Pues esto era una vez un gusanito que empezó a trepar una planta, pero cada día cuando se hacía la noche y volvía a amanecer, se encontraba con que por la noche se había quedado dormido y se había deslizado hasta abajo. Pero el tío lo siguió intentando, lo siguió intentando y una mañana se despertó y no se había resbalado, sino que se había convertido en una mariposa. Pues esta mariposa tenía unas alas preciosas y de muchos colores, eran muy grandes y abarcaba prácticamente toda la rama, pero al intentar despegar de la rama se dio cuenta de que no podía volar. De repente apareció el hada madrina y le dijo, ¿quieres tener tres deseos? Y le dijo, claro, por supuesto que quiero tener tres deseos. El primero, tener unas alas para poder volar. ¿Y el segundo? Pues el segundo deseo de la mariposa, una vez haya conseguido sus alas, es que tenga unas alas tan potentes, mucho más potentes que las de las mariposas, para poder llegar allá donde ella quiera. Así que el tercer deseo que pidió la mariposa, en caso de que los otros dos no se cumplieran, era formar parte del reparto musical de Priscila, reina del desierto. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias!